La concejala de turismo Rosa Martínez también ha presentado esta mañana las jornadas gastronómicas que se celebrarán entre el 2 y el 8 de junio con la participación de siete restaurantes de la ciudad, el Palacio de Tudemir, los salones Belvedere, Gastro Casino, el Tapeo de Agus, Casa Corro, Bar Restaurante Joaquín y Colegio Diocesano Santo Domingo. Cada uno de ellos tendrá un día específicamente dedicado a su oferta entre lunes y domingo, pero se podrá comer el mismo menú durante toda la semana en todos ellos, excepto en el Colegio de Santo Domingo que solo se servirá el domingo. Martínez ha concretado que la selección de los participantes se ha hecho en función de la capacidad y aforo de los locales para que puedan acoger a los grupos de turistas. Todos ellos además ofrecerán productos o comidas tradicionales de la huerta con un toque de innovación. Para la promoción de las jornadas se ha invitado a diferentes críticos gastronómicos y operadores turísticos un día a cada restaurante con la intención de difundir, promocionar y dar a conocer la calidad que ofrecen los restauradores, los restaurantes en este caso de la ciudad. La concejal de turismo también ha recordado que estas jornadas gastronómicas se engloban dentro de una programación anual vinculada a la gastronomía. El pasado mes de marzo se celebró el concurso de tapas, ahora en junio llegan estas jornadas, pero habrá otras en la costa y sobre todo la cocina de las pedanías para mostrar todas las particularidades del municipio. También se han realizado actividades enfocadas a promocionar la gastronomía conventual y sus dulces. Gracias por ver el video.